El hombre captado recibiendo dinero en este video, René Bejarano, está de regreso en el PRD. En 2004, Bejarano era coordinador parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y fue expuesto con este video en televisión abierta, recibiendo grandes cantidades de dinero de manos del empresario argentino Carlos Ahumada, hecho por el cual fue acusado de lavado de dinero y encarcelado. Luego de seis meses de encierro, pagó una fianza y fue puesto en libertad, pero Bejarano Martínez durante ese proceso fue expulsado del PRD. La silla rota pudo captar algunas imágenes de cómo al filo de las 20 horas de este sábado 19 de marzo, Bejarano encabezaba una reunión con los más de 100 consejeros nacionales que apoyaban a su esposa Dolores Padierna, en la que les planteó por qué estaba atorada toda negociación entre el grupo de los chuchos y ellos. Básicamente, Bejarano dijo que Nueva Izquierda no aceptaba un par de planteamientos del G8, fundamentalmente en lo que se refería a una declaración enérgica en contra de la alianza en el Estado de México y también a no querer establecer con precisión una declaratoria que el PRD no haría alianzas federales con el PAN en 2012. Entonces Bejarano propuso al G8 que se planteara ante el Consejo Nacional dejar la discusión de ambos temas, así como el día de la elección de presidente y secretario del partido para el día siguiente. Acto seguido, les pidió que votaran si estaban de acuerdo. Nadie de los 100 consejeros ahí presentes votó en su contra. Me dices, oye, ¿te has encontrado a Bejarano y lo has saludado? Sí, me lo he encontrado y lo he saludado, pero yo digo que es una elemental cortesía. Lo cortés no quita lo valiente y nomás falta que por diferencias políticas ni vernos podamos, ¿no? Creo que esos tiempos no deben de ser. Ahora, y como ustedes saben, han dado en estos días por aquí, a veces lo he encontrado, lo he saludado, como saludo a otras personas con las que tengo profundas o no tan profundas diferencias políticas. Al preguntarle a Ortega sobre la presencia de Bejarano en el edificio donde se realizaron las elecciones del PRD, esto fue lo que dijo. Lo que pasa es que tiene compañeros, compañeras, ni modo que podamos impedir que René haga algún trabajo y algún esfuerzo en apoyar a su compañera de corriente y apoyar a su compañera de movimiento. Así como en sus mejores tiempos, antes de los videoescándalos, Bejarano operó, negoció, tiró línea como líder más visible del G8, que al final de cuentas colocó en la segunda posición más importante del PRD a una integrante de su corriente y además su esposa. Gracias. 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 Gracias.